El objetivo de nuestra misión era viajar al año 3780. Esta mujer dice que viajó hasta el año 3780. La citamos para una entrevista en un lugar no revelado y así podría contarnos su historia. Dice haber traído tecnología desde el futuro. Vean el video y saquen sus propias conclusiones. Hola a todos, mi nombre es Clara. No puedo decirles de qué país provengo porque eso me causaría graves problemas. Quiero hablar de algunos sucesos que ocurrieron en el año 2000. Cumplía con mi servicio militar y mi único objetivo era continuar con mi carrera. Mi historia se relaciona con el viaje en el tiempo. Para algunos de ustedes será más que una fantasía, pero les puedo asegurar que ya existe la tecnología y es utilizada con fines militares. Quizás sea un poco difícil comprender lo que estoy hablando, pero traten de entenderlo. Imaginen que el tiempo es una medida como el peso, la longitud y la profundidad. Es muy sencillo. Hagamos una comparación de la situación. Digamos que están nadando en el mar a una profundidad de dos metros. Fácilmente pueden ir más profundo. Lo mismo sucede con el tiempo si tienen el equipo y el conocimiento adecuado. Simplicidad. Es la única palabra que puedo asociar con el viaje en el tiempo. En mi opinión, el estilo de trabajo del navegador de internet de un avión es más complicado que separar el tiempo. Pero quiero hacer énfasis en que hablo de viajar hacia adelante. Es decir, hacia el futuro. Lo difícil es ir al pasado. Créanme, sé mucho sobre los viajes en el tiempo. Y viajar al pasado es prácticamente difícil. Yo diría imposible. Nuestro ejército no estaba capacitado para esa tarea. Hubo muchos intentos y grandes cantidades de dinero para eso. Debo decir que hay otro problema para los viajes al futuro. El máximo de tiempo en el que hemos viajado es de 2.000 años, por lo difícil que resulta poder regresar. Es difícil regresar a un ser humano de ese momento. Nuestro ejército ha estado viajando por un buen tiempo. El objetivo era divulgar, encontrar nuevas armas y técnicas especiales para uso militar. Lo que convertiría a nuestro ejército en el mejor de todo el planeta. Fue así que en el año 2000 tuve mi primera oportunidad para viajar. Debía ir al futuro, al año 3.780. Como había dicho, para el momento se requería que una vez estando allá, solo uno de nosotros podía regresar. Debido a la guerra entre los humanos y los robots. A diferencia de nuestros robots, cuya mayor habilidad es hacer algunas acciones normales, como preparar café, esos robots poseen una inteligencia y son capaces de tomar decisiones. En ese momento, los robots comprendieron que ellos podían desafiar de forma fácil a los humanos y provocar una guerra en la que el ganador dominaría el mundo. El nombre de nuestra operación era rata, porque debíamos escondernos en lugares secretos como las ratas y hacer lo que nos habían ordenado. El escuadrón designado para esa operación consistía de cuatro soldados, quienes debían viajar al futuro, y yo era una de ellos. Además, era la única mujer en el equipo. El objetivo de nuestra operación era ir al año 3.780 para obtener algunos detalles sobre los robots, las partes con inteligencia artificial. Mientras pensábamos que seríamos capaces de demostrar al mundo que este tipo de robots furiosos podrían conllevar a la eliminación de los humanos y la humanidad sería aniquilada por los robots. El nombre de la máquina del tiempo es Isaac, en honor al nombre del profesor que la creó. Isaac es una máquina del tiempo que funciona con electricidad. Es una colaboración entre las sillas metálicas, el cuerpo humano y una serie de corrientes frecuencias eléctricas y frecuencias de tiempo. Así es como funciona. El humano debe sentarse en la silla metálica con una gran cantidad de agujas que conducen la electricidad a través de todo su cuerpo. El proceso del viaje en el tiempo es controlado por fórmulas. El tiempo es medido por unidades que complementan fórmulas y que son controladas por cada individuo. Cada año en la zona del tiempo tiene un código único de determinación. Por ejemplo, el código del año al que se supone debíamos viajar era 56, B mayúscula, B minúscula, 0, 0 y minúscula. Ese era el código para el año 3780. Antes de comenzar nuestro viaje nos colocan un cinturón especial, un equipo que va en nuestro cuello y que es el responsable de nuestro regreso seguro. Cuando el límite de nuestro tiempo en el futuro está por culminar, el cinturón deja de enviar electricidad a nuestros cuerpos y de esa manera podemos regresar seguros a la zona del tiempo de la cual partimos. Es así como se encendía la máquina del tiempo y utilizaba todo mi cuerpo. Podía sentir las pequeñas agujas que tenía y comencé a sentir una corriente eléctrica muy alta a través de todo mi cuerpo. Imaginen que son alcanzados por un rayo, pero no solo una vez, sino constantemente. Es un dolor indescriptible y muchos sentimientos encontrados, como si dejaras tu cuerpo y encontraras un viaje espiritual. Dios mío, solo tu alma puede volar fuera de tu cuerpo electrificado. En segundos mi cabeza comenzó a dar vueltas, sentí que perdía el control de mi cuerpo. Todo lo que se encontraba delante de mí oscureció y perdí la conciencia. Una vez que volví a abrir los ojos, me encontraba en un lugar que me recordaba más a un campo fantástico que a la propia realidad. Pero no era un tipo de campo. Solo me rodeaban ruinas, edificios incendiándose, cadáveres, autos destruidos, extraños equipos quemándose en una maravillosa llama rosa. Esa fue mi primera vez allí. A pesar de todo, ese fue mi primer viaje en el tiempo. Había un hombre en nuestro escuadrón. Su nombre era David. Él era el hombre, el único que quedaba de una operación anterior. Cuando llegamos allí, David nos pidió que lo siguiéramos. Como ya él estaba allí, debía conocer un lugar seguro. En ese lugar conocimos a muchas personas que hacían resistencia a los robots para tratar de sobrevivir. Caminamos entre las ruinas, los robots destruidos y los cadáveres de los humanos. Cada segundo era atemorizante, porque en cualquier momento los robots podían aparecer delante de nosotros y asesinarnos. A excepción de nuestras vidas, la operación habría sido un fracaso también. Pero David me calmaba al decirme que habían destruido todas las cámaras cercanas a donde nos encontrábamos, así que no podrían vernos ni encontrarnos. Después de caminar 30 minutos, llegamos a un bosque. David nos condujo a través del bosque y aparecimos cerca de una cueva. Nos dijo que era el refugio de los humanos. Había notas que caían en la cueva y cuando logramos entrar, lo que vimos nos dejó realmente sin palabras. Estábamos impactados. Cientos de personas muertas y aproximadamente unos 60 u 80 robots. Lo que significaba que después de la última visita de David al refugio, hubo una gran batalla entre los humanos que se escondían y los robots. Y por lo que pudimos observar, ellos perdieron la batalla y fueron destruidos por las máquinas. Me acerqué a uno de los robots y no pueden llegar a imaginar lo que se siente al estar allí. Estaba viendo a este robot dañado que estaba completamente construido de metal, pero el rostro estaba cubierto con algo, un material que me recordaba al silicón. Me parecía que estaba viendo a un humano porque tenía las líneas y las curvas en el rostro como una persona normal. David me dijo que los rostros de esas máquinas eran diferentes y cada uno era único y especial para ellos. Ellos piensan del mismo modo que lo hace una persona. Imaginen a un humano completamente cubierto de metal y con posibilidades ilimitadas. Imaginen a este tipo de personas. Traten de hacerlo. Esas personas no quieren conquistar el mundo. ¿Cierto? Lo primero que pensé fue que era una operación muy sencilla y rudimentaria. Debíamos abrir la cabeza de uno de esos robots y retirar por completo la piel con la inteligencia artificial. Luego de tomarla, deberíamos regresar al año 2000. Pero claramente estaba equivocada. Porque era prácticamente imposible. Los robots destruían la piel de la cual eran responsables por su inteligencia artificial. Si sufría algún daño grave, no debía caer en la mano de los humanos. El proceso de autodestrucción se realizaba a través de un programa que se encontraba en el pecho. Y la única forma de extraer la piel sin dañarla era cortando la cabeza del robot antes de matarlo. De esta manera, no tendría tiempo para destruir la única parte que contenía la inteligencia artificial. Dejamos ese lugar para poder encontrar a las personas que estuvieran vivas aún. Como dijo David, mientras estuvimos en el año 3780, había escuchado que a 80 kilómetros del lugar donde estábamos se encontraba un campamento de personas, aquellas que habían sobrevivido a la guerra entre los robots y los humanos. En nuestro camino a ese campamento, vimos a un grupo de hombres recogiendo plantas. Cuando nos vieron, sintieron miedo y vinieron hacia nosotros. Cuando les comentamos sobre nuestra misión y de dónde veníamos, nos permitieron entrar a su espacio secreto. Era una cueva rodeada de miles de árboles gigantes. Adentro, había alrededor de 100 personas. Su líder se acercó a nosotros. Su nombre era John. John nos habló de todo. De cómo comenzó la guerra. Qué había sucedido. En una palabra, nos contó todo. Ellos poseían unas extraordinarias armas, como pudimos ver. Era una guerra de láser. Ese era el único equipo que le quedaba a las personas. Mientras todas las demás técnicas eran controladas por completo por la inteligencia artificial. David le preguntó a John qué había sucedido con el primer refugio que encontramos. Le dijimos que estuvimos allí y lo vimos todo. La cantidad de cadáveres y los robots destruidos. John nos explicó que los robots habían encontrado ese lugar y asesinaron a todos los humanos. Le explicamos el objetivo de nuestra misión, que debíamos regresar a nuestra era con un ejemplo de la inteligencia artificial. También le comentamos que encontramos la manera de poder cumplir con el objetivo de nuestra operación. Durante nuestra conversación, le explicamos que, si pudiéramos hacerlo, ese no sería el futuro que vivirían. John nos dijo que podía ayudarnos con ese problema. Nos mostraría dónde podíamos encontrar a los robots que no estaban muy dañados. Como ya era de noche, John nos sugirió que nos quedáramos con ellos. Porque, si salíamos en las noches, las posibilidades de sobrevivir eran pocas. Esa noche no pude dormir. Había estado en el servicio militar por muchos años. Había estado en cantidades de operaciones y había visto suficientes guerras como para perder el miedo y ver todo lo que sucedía desde una perspectiva más calmada. Pero nada se compara con lo horrible de esa guerra. Es la situación más terrible que ha tenido que vivir la humanidad a lo largo de su historia. Las personas construyeron con sus manos a las criaturas que los destruirían. Y que luego, esas mismas criaturas serían más grandes que los humanos. Su memoria va más allá de la nuestra, porque nosotros mantenemos nuestra información como parte de nuestro cerebro. Pero ellos tienen algo parecido a un disco duro en el cual almacenan la información que obtienen del mundo. Lo saben todo. Si hablamos de su poder, podría describirlos como los verdaderos aniquiladores de la humanidad. Pero tienen algo en común con nosotros. Ambos le tememos a la muerte. John nos dio las órdenes a seguir la mañana siguiente. Ellos debían llevarnos hacia el refugio llamado Alpha. Nos dieron armas láser porque los robots eran muy peligrosos. Así que debíamos llevar las armas con nosotros para poder proteger a las personas del escuadrón de John que nos acompañaban. Porque ellos debían llevarnos a ese lugar. Alpha era el refugio de los humanos más grande y poderoso. Fue construido como un búnker para mantener a salvo a las personas durante una guerra atómica. Caminamos hacia el refugio por unas cuatro horas. En el camino nos encontramos con un robot y comenzó nuestra batalla contra él. Durante el enfrentamiento, el robot que había estado asesinando personas mató a los humanos de nuestro escuadrón. Uno a uno. Al final, solo quedamos tres personas con vida. David, el chico que nos guiaba y yo. ¿Pueden imaginar a un robot que asesina a cinco personas? Se encontraba muy bien armado y su armadura era muy difícil de destruir. En una hora logramos llegar hasta Alpha. Nos invitaron a pasar y conocimos a Jack, quien fue el fundador del búnker y era el líder de Alpha. Habían aproximadamente unas cuatro mil personas. Le contamos todo a Jack y él nos permitió entrar a una sala donde estaban seis robots pegados a la pared. Sus cabezas estaban dañadas. Jack nos dijo que se debía a que habían destruido a su objetivo, que representaba la conexión con el centro. Todos los robots estaban dañados. Los robots pertenecían al rango más bajo. Eran los exploradores. Los robots fueron capturados cuando buscaban los refugios de los humanos. Para capturar este tipo de robots, utilizaron a un equipo de 150 o 200 personas. El equipo de Jack trató de programar estos robots para hacer que acompañaran a las personas, pero siempre fallaron. Era algo imposible porque no había forma de limpiar su memoria. El equipo tomó uno de los robots y lo llevó a una sala donde le cortaron la cabeza y nos entregaron el silicón con la inteligencia artificial. El cerebro de los robots. David tomó la piel y la colocó en su bolso. De repente, Jack se acercó a mí y me llevó a una sala separada para conversar. Les comentaré sobre nuestra conversación y de cómo terminó todo bien. Entonces, decidimos regresar al año 2000. Les describiré el proceso de nuestro regreso. Como deben recordar, les comenté sobre los cinturones de nuestro cuello que serían los responsables de nuestro retorno. Encendimos nuestros dispositivos y aparecimos en nuestra zona horaria en el año 2000. Nos recibieron con mucha alegría. Como nos había solicitado nuestro comandante, nos regresamos sin la piel. David le entregó la piel al profesor, quien fue el creador de la misión. Todo el mundo estaba tan eufórico y emocionado que nadie preguntó por nuestros compañeros, los soldados que murieron durante la misión. En ese momento, me sentí muy triste porque comprendí que nadie preguntaría por mí si yo no regresaba. Yo era una herramienta que ellos utilizaban en cualquier tipo de operación para conseguir su objetivo. Nos dijeron que probarían que la inteligencia artificial representaba un gran peligro para toda la humanidad. Ahora se preguntarán, al igual que muchos, ¿dónde están las pruebas? Porque han pasado 18 años desde ese momento y nadie ha escuchado nada al respecto. Creo que esa piel fue utilizada por la humanidad para crear algunas armas muy peligrosas. Ahora déjenme comentarles de lo que hablamos Jack y yo cuando estuvimos solos. Él sabía que las personas no utilizarían la piel de la forma correcta. Por esa razón, él me dio una segunda piel, la cual debía entregar a una persona que la examinaría. Sí, la deben evaluar y hacer todo lo posible para salvar nuestro mundo del apocalipsis. Esta es la piel. Ha llegado el día y he esperado por esto 18 años. He esperado 18 años para que los jefes perdieran mi rastro. Después de esta misión, dejé el servicio militar y he vivido en seis países diferentes. Hace dos semanas, conversé con el científico, cuyo nombre mantendré en secreto. Sí, como imaginan, debo mantenerlo en secreto. No puedo decir cuál es su país de origen. Para finales de este mes, me reuniré con él para entregarle la piel. Y así podrá revisarla. Estaré en contacto con el canal ApexTV para compartir la información que obtenga. Gracias por ver el video.